Esa nena quiere alcohol y yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y a lo oído me dice Esa nena quiere alcohol y yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y a lo oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Vamos pa' encima pa'lante con piquete andas pidiendo castigo y la nena tal que parte Duro voy a caerte mami de seguro, oye te ope el muro, usándote el escuro y se transforma Te dale vida a la relación, quiero ver tu reacción pa' no tener penetración baby Y sin compasión sin miedo tomemos así, oculta ve que hace tiempo quiero darte la clava de la pasión My girl dale, déjate ver, una bella que la brava dime pa' resolver pa'lante Tu el tiempo encendido y viola que me pone la gata cuando la toco por dentro Esa nena quiere alcohol y yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y a lo oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Dile Malve La tinerita hoy como que esta revuelta, le he visto un par de besos tirándose la vuelta Tu sabes que en la disco llego bien suelta, ella quiere de la dosis porque hoy esta sin cari de jondele Ella no tiene compres, la condena, tiene la fórmula pa' ganárselo hombre Le gusta el resort, bien suelta la contra ya, igualmente yo sé que eso no tiene nombre Si no es lo más bonita es que pierde una rosita, poquito maquillaje y una falda chiquita Robiendo su cintura ella solita se excita, anda conté en el viaje y al oído me grita Esa nena quiere alcohol y yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y a lo oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Esa nena quiere alcohol y yo la vi mirándome, la muy santa se me pega y a lo oído me dice Que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima, que vamos pa' encima Ya, reality for life baby, jajaja, my baby Matando la liga en el perreo papi, ya tu sabes Me entiende lo que hay todo el tiempo, my baby, dímalo, CA Music Mando la liga en el perreo, XIX, Jajaja, Mi novio venida, me entiende Pándan hay carla, el millón al récord de WhatsApp, papá, nosotros estamos por el chat B.I.G. for life baby, jampol, cano, jajaja, Santana Totale B.I.G. es lo que hay B.I.G. es lo que hay